Te advierto que ya me he cansado de estar a tu lado Que tú no estás conmigo Es cierto, te quiero demasiado Pero como te quiero, también así te olvido Si no vas a cambiar, dímelo ya Yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar Tu dolor valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en ese momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto que yo te sigo en el tiempo Este amor con ciento y ese ramera Me ha muerto toda mi paciencia Mi diferencia y tanta mentira Si no vas a cambiar, dímelo ya Yo aquí me salgo Alguien en tu lugar sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento, dímelo en ese momento Pa' no perder mi tiempo Si no vas a cambiar el lado No me vai Oh Sí no vas a cambiar el paddle Gracias.